No te dejes engañar, corazón por su querer, por su mentir No te vayas a olvidar, que es mujer y que al nacer, del engaño es un sentir Miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar Miente al jurar, falsa pasión, no te engañes corazón Me apena, verte con ella del brazo, si a mi medio el esquinazo, la voz que no te dará Oíme, yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo, lárgala y te convendrá Acaso, te llore y se desespere, y te diga que te quiere, viejo a hervir de la mujer No creas, como a moza de quererte, si juro que hasta la muerte, solo mía había de ser No te dejes engañar, corazón por su querer, por su mentir No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, que fue mía y que algún día te podés arrepentir Y hazte llorar, con gran dolor, se ha de burlar de tu amor No te olvides, que ella es mujer, no te dejes convencer No creas, que es la envidia o el despecho, por todo el mal que te ha hecho, que hace que yo te hable así Quien sabe, que no hay envidia en mi pecho, que soy un hombre derecho, que soy como siempre fui No me duele, por todo el mal, cuando me haqué así No me duele, al mal, cuando me haqué, que soy como siempre No me duele, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele